Música 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 Que gane Trump Porque está bien mala la economía Con ese viejo loco Se va a componer La neta que si Yo no lo quería el viejo Pero ya aprendí que lo tengo que querer Música 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 Quiero ver esos corazones rojos Aquí va a venir Trump y nos va a sacar a todos. ¡Eso Kamala! ¡Mira cómo son! Uno les dice Trump y son al revés, están poniendo corazones azules. Está bien, que gane el mejor, ¿verdad? María, saludos. Sígueme, María. Ya vete a votar por Kamala, pues. La placita al ver en Los Ángeles. Rosy, gracias por seguirme. Saluditos, Rosy. A la noche también, comenzando la posición, a las 7 de la noche, comenzando la posición, a las 7 de la noche. Ahorita les voy a enseñar todos los altares que están aquí, bien bonitos, por Día de los Muertos. Ahorita, ok. Ahorita, ok. ¡Órale, María! Pues a huevo que por Kamala, ¿verdad? Tú viste la que puso los corazones azules. Ahorita, ok. Ahorita, ok. Ahorita, ok. Ahorita, ok. Ahorita, ok. Ayúdanme a compartir en mi en vivo, todos los que están aquí en mi en vivo, por favor. para que haya más gente también denle tap a esa pantallita fíjense que ayer estaba en mi casa en Pomona y estaba una señora transmitiendo y estaba a la danza desde ayer está bonito y le dije a la señora en su en vivo allá la veo mañana voy a transmitir a mi placita ya me ganó todos los domingos vengo a transmitir aquí feliz cumpleaños rubí feliz cumpleaños pasatela chingón donna morena o doña morena saludito sígueme sígueme ¿de dónde nos miras? sígueme sígueme estoy sígueme sígueme no 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 Está bueno para las carnitas el gordito Luego van a empezar a chingar Saluditos, saluditos a todos los que están aquí en vivo Saluditos de acá en la Plastita Olvera Ya, se acabó Saluditos de acá en la Plastita Olvera 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 Ayúdenme con eso Eh, bien perrón Saluditos de acá en la Plastita Olvera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Los Ángeles! ¡Sígueme, Juana! ¿Dónde estás tú, Juana? ¡Saluditos, saluditos! ¡Saluditos! ¡Gracias! ¡Gracias por seguirme! ¡Saluditos, María! ¡Ahí vamos, ahí vamos! Andamos llegando a los 13 mil seguidores A ver si hoy llego Si, Simón, es la placita Si, en Los Ángeles Si, en Los Ángeles ¿Qué onda, Rubí? ¿Ya te conectaste? Pásate la chingona de tu cumpleaños Échate tus taquitos de carne asada Con... Que le salga la... ¿Cómo se llama? La grasita bien sabroso Con un chingo de salsita, de molcajete Tú, atarrágate Tú, atarrágate Adiós, di a las pinche diabetas que... Te la pellizcas Hay que morirnos... Tú, atarrágate Adiós, di a las pinche diabetas que... Te la pellizcas Hay que morirnos felices Con la pancita llena A hoy, que es tu cumpleaños Come de todo Chingue, felices Con la pancita llena A hoy, que es tu cumpleaños Come de todo Chingue a su madre Hortensia, muchas gracias por seguirme Hortensia, saluditos De donde nos miras Estamos aquí en la placita Hortensia Salúdame la chaparra Oh no, no es Hortensia la... La hermana de la chaparrita Estamos aquí en la placita Olvera Mestejadlo con anticipación El día de muertos Hay un chingo de altares Bien bonitos Ahorita luego se los voy a enseñar, eh Nomás deje que acabe la danza Y se los enseño Guiomar es la placita Olvera Sígueme Guiomar Saluditos, de donde nos miras Órale, pues si estas cerca aquí en Los Angeles en la placita Órale, en Ontario, yo en Pomona Y me vine del Metrolín Bien rápido, de volada Si tienes carro Si tienes carro en un ratito llegas Si hay un chingo de... De altares de muertos Bien bonito aquí en la placita Para que... Guaches que bonito esta Simón, la placita Te la vas a pasar super Y luego vienes a comer Y luego vienes a comer A antojitos A... A la iglesia un rato A ver los altares de los muertos Hay un chingo Ahorita se los voy a enseñar Que se acabe la danza Esta perron Creo que ayer yo estaba ya en Pomona En mi casa y vi una señora que estaba transmitiendo Lo mismo Que yo ahorita Desde ayer están festejando Y estaba diciendo la dueña Que iba a haber un evento a las 4 de la tarde O a las 5, ya no me acuerdo Que iba a parar porque su teléfono Ya no, ya no tenia carga Que lo iba a cargar Hey gracias por eso esta la pantallita Gracias, gracias Hey gracias por compartir Rosa gracias por compartir Hola 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 Ya se están despidiendo Están haciendo el ritual Hey, ahí va el de los tours Ese camión Quiero subirme Tiene dos pisos Quiero ir en el piso de arriba Haciendo un... Este... Transmision en el TikTok Allá va, allá va La Vida Lo ich eh La Vida Lo que es que tiene A ver, qué le dice Lupita saluda hasta el becker fin Lupita Sígueme Lu... Lu... Lupe Abril, Simón Que viva Los Ángeles Sígueme Abril Mayo y Junio Abril, saludos Órale, no, pues a gusto ahí en el sillón sentada Ahí con el teléfono viendo TikTok ¿Quién es? ¿Quién es? Yagy, bienvenida mi Yagy Aurora, gracias por seguirme Saluditos Aurora Eso, qué perro Eso, qué bonito, qué chingón Ya se va, creo que ya fue tocho Ya, ya Ya se acabó el gordito, ya dijo que ya No more No more La Sagrada Danza Mexica Azteca Miren, hay unas juguetitas, le agradecemos mucho Sus donaciones ayudan bastante para seguir promoviendo el arte y la cultura Yo bien, Códora Ni un dolarito saco para echarle Hace 50 años, la Sagrada Danza, desde el área de Los Ángeles Danza Azteca, por mí Pues nadie me manda un pinche, aunque sea un chilito, un arrosito para darles un dólar aquí Un chilito, una arrosita Les voy a enseñar ahorita los altares, ahora sí, ya se acabó la danza Ahí vamos, eh Aquí vamos a conversar de aquí, de este lado Me ando malo Miren, este va a ser el primero que les voy a enseñar Y yo me voy a ir para allá, para aquel lado Y voy a terminar aquí Para no revolverme Ahí están Ahí están los altares Para los que, para los que, la que dijo de Ontario Está bonito, para que si alcanza a llegar Están bien bonitos los altares Ahí voy con el segundo Miren, ahí voy con la chingada, la guerra Nos van a bombardear Ahí va el segundo, miren Ese está más sencillito Está más sencillito este Este es el primero, el segundo Ahí vamos por el tercero El cuarto, el quinto, el sexto Se me va a olvidar, pero ahí vamos Están bien bonitos Miren En la placita albera, Simón Armida, sígueme Saluditos de donde nos miras Ya se va a comenzar el baile de los viejitos Los que bailan aquí todos los domingos Nada es que no he entrado a misa Voy a ir a misa yo Ahí está el bote El que estaba tocando los tambores de los danzantes Qué linda está Qué linda está Qué linda está A ver, le sacamos una captura de pantalla A ver, le sacamos una captura de pantalla al mono este Dónde están sacando fotos Sabe por qué se da Está chido su atuendo, ¿verdad? Ahí viene mi nena, qué linda está Qué linda está Y ya está Mira la serie Kaya, kaya 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 Sirlva que dices, que dices órale chido que ganen armida los doggers por pinches entradas bien caras, quien los va a ir a ver solo en la tele, los vamos a ver hay un bonito hoy aquí en la placita me vas a venir armida a la placita para que bailes y salgas el mitito ya se va a comenzar el baile armida que mandó la armida dice aquí gracias por ese regalito armida chulada, chingón, gracias gracias, gracias mi armida está distraído, no mire dice armida un regalo gracias, gracias pues que sería, no vi estoy bien güey que linda está que linda está voy a la mitad de lo que les estoy enseñando ay Rubí, estás ahí creo que no, verdad andas enojada hija de esa enchía con lo de tu fiesta con lo de tu carne asada pásate la chingón feliz cumpleaños Rubí Nancy, bienvenida saluditos Nancy estamos en la placita en la placita ahí viene mi nena ese es el más chingón miren qué perro oh, es el de Coco dice ahí, miren pues, cómo no, verdad plaza de la familia este altar de la película de la película de la película a ver ok ¿sabe qué? ¿este qué? voy a hacerme presente con esta canción para mis seres queridos yo soy ecuatoriano no he podido irles a dejar flores desde el doper sí, se nota con tu música güey, no le cambias pero está chida sus cumbias la neta que sí pero me gusta además la DJ la otra la abeja maya esa le devuelve de todo reggaetón pop y este cabrón puras cumbias y ahí no lo sacamos pero bueno está muy buena su música uno llora por la pena que se van los seres queridos pero ríe también al recordar aquellas anécdotas de vida de ellos este evento se realiza aquí cada año del 25 de octubre a noviembre 2 para recordar la vida del 25 de octubre a noviembre 2 ya tiene rato esto ayer ayer mire en vivo una doña aquí bueno pues la música de ese güey de ahí no sale de ahí no lo sacan al güey pues ya llegué aquí aquí comencé enseñarles los altares miren y aquí comencé para allá ya le di la vuelta ya me voy a ir a misa pero ya cuando vaya a entrar a la iglesia les voy a cortar ya al ratito salgo y les vuelvo a transmitir otro rato a ver qué hay cuando salga de misa de misa aquí se pone el baile pero pues ahora al ratito cuando salga de misa ya va a estar lleno van a andar en chingaira ay qué bonita gracias por la rosita armida la rosita o la rosita no sé chindo qué onda mi chindo ahí lo trajo un llaverito mi hermana fue médico me trajo llaveritos de la Virgen de Tapa te voy a traer uno güey me lo voy a echar a la bolsa cuando vuelva a venir te veo y te lo doy diciéndole que mi hermana se me hace oh sí ella me los trajo me los mandó mi cuñada ahí tengo un montón ahorita que entra a misa voy a cortarle en vivo se me hace que hay música ya a ver qué pedo para que miren se oye bonito para allá con la Virgencita de Guadalupe se oye perrón como un mariachi hoy hay un chingo de gente vamos 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 para allá orale no manches qué es eso le damos flores veladora hoy están celebrando a San Judas no nomás vayan oh que están celebrando a San Juditas a Tadeo hoy es el día de Tadeo de San Juditas miren el liñonón miren qué tal San Juditas qué tal mis Juditas Tadeo vamos a ver mira buena comida buena comida eh y que pacho me voy a formar regalado regalado está bien bueno el pollo me voy a formar ya la mera cola ahora entiendo por qué está la liniota está bueno el pollo qué creen voy a comer gratis no mames está bien bueno el pollo ya lo vi sí primo ¿qué está andando? es este ¿cómo se llama? mole está bien sabroso no manches yo me voy a formar ya los dejo y luego es que salga de allá de misa les voy a transmitir de vuelta para que me acompañen allá donde bailan en el kiosco armida saluditos ándale pues al rato me acompañan en mi envío ándale pues los dejo sale güey vaya no voy a amar no voy a amar no voy a amar